San Rojo es el más borracho que de padres ha nacido, la tomada de agua ardiente y la cojera de vino, que era de dos años que apenas andaba, iba a la taberna y se emborrachaba. Boro, 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 bón, bón, aún no tenía seis años, todavía era un chaval, y ya gastaba de vino, más se podía pagar, pero pagó todo, le sobró dinero, y se compró un traje de médico nuevo. Boro, 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 bón, 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 aún sientan los enfermos en la receta ponía, de que no le dieran caldo, ni aunque fuera de gallina, que le dieran vino, que es mucho mejor, porque el caldo irrita y da inflamación. Boro, 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 bón, bón, un carro con cinco mulas, iba cargado de vino, no lo podían sacar de una casa en el camino, pero fue San Rorro, con otro borracho, pedieron el vino, y sacaron el carro. Boro, 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 bón, bón, con todo el jefe de borracho, según dice San Rorro, se va de este mundo al otro, con un grande carabón, y dice San Rorro, que a los que bebemos la tierra y la gloria, aquí los tenemos. Amén. Amén.